Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Plan Piloto, un programa inmobiliario donde vamos a tratar de acercar un poquito más el mundo inmobiliario a todos ustedes todos los miércoles a las 20-30 horas a través de Agricultura TV. ¿Cómo financiar? ¿Cómo comprar? ¿Dónde comprar? Y una vez que compramos, ¿qué hacemos? Todo eso y mucho más en Plan Piloto todos los miércoles a las 20-30 horas. Hoy día para empezar nuestro primer capítulo nos acompaña Luis Carrasco. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias por acompañarnos en nuestro estreno de Plan Piloto. Bueno, Luis de Inmobiliaria Procasa, una empresa que se dedica a la gestión de corretaje, compra, venta, asesoría y mucho más. Él ya lleva más de 20 años en esta empresa y Procasa es una tremenda sucursal con 25 sucursales, valga la redundancia a lo largo de todo Chile, pero más de 40 años de experiencia. Luis, partamos quizás este programa contextualizando en qué estamos. Bueno, también cuéntanos un poco qué es Procasa, pero me gustaría partir dando un poco el contexto de cómo también la pandemia quizás ha ido cambiando un poco el panorama del arriendo en Santiago y regiones y cómo han cambiado las necesidades habitacionales de las personas en el último tiempo. Sí, mira, básicamente debido a la pandemia, un poco también al alza de los intereses, ¿cierto? También nos ha afectado un poco el tema de los créditos hipotecarios, lo difícil que es conseguir un crédito hipotecario. Esto ha hecho que los clientes frenen un poco su compra y se fueron todos al arriendo. Y al pasar eso, la demanda crece y la oferta baja y nos pasa que el valor del arriendo se aumenta. Han subido, ha sido noticia durante este último tiempo el gran aumento de los arriendos, pero si lo llevamos a números y específicamente hablando, por ejemplo, ¿cuál ha sido el rango de aumentos que han tenido los arriendos? ¿Hay algún lugar, por ejemplo, donde haya crecido más que en otros? ¿Hay más intereses de algunas comunas o de algunos sectores? Profundicemos un poco más en eso por todos los que quizás hoy día también están buscando un arriendo o están con las condiciones un poco más restringidas por un crédito hipotecario y están postergando un poco la compra y están buscando dónde arrendar. Sí, mira, esto no pasaba desde hace unos 15 años, que tenía un aumento tan alto. Hoy día el aumento alto está entre un 18 y un 22% y se ha concentrado la mayor alza en cuatro comunas, digamos, según los estudios que hemos realizado en Vitacura, Las Condes, Huachurada, Maipú. Y eso dificulta un poco el poder arrendar debido a que hoy en día te piden tres y medio sueldo para el arriendo. Entonces, un arriendo de 500 mil pesos, tú tienes que estar ganando un millón 750 mil pesos. Tienes que tener un aval. Entonces, eso lo hace más complejo. Y además que lo que tú tengas en arriendo, se arrienda. Eso también ha sido noticia últimamente, en el fondo, que hoy día cualquier tipo de propiedad que salga en arriendo en tiempo históricamente récord ya está arrendada. ¿Es así? ¿Tan literal? Sí, así es. Nosotros en Procasa tenemos un promedio de arriendo de 20, 30 días. Pero eso se debe también a la postergación de la compra. Pero eso va a ir cambiando un poco porque ya los bancos, si en un tiempo determinado, habían acordado decir, ya, este crédito se tiene que cancelar en 20 años, cosa que dificultaba, ¿cierto?, poder adquirir un crédito. Hoy en día los bancos vuelven a los 30 años y las tasas se han mantenido. Entonces, todavía se puede seguir comprando. Así que eso es un buen aporte que han hecho los bancos hacia los clientes. Sí, finalmente tuvimos un proceso de harta restricción en los créditos hipotecarios, donde bajaron los años de financiamiento y quizás eso también influyó directamente a este alza entre el 18 y el 22% de los arriendos, que no es menor. Pero claro, o sea, si volvemos a los 30 años del crédito hipotecario, ¿tú crees que vamos a frenar un poco estas alzas? ¿Cuál es la proyección que podemos hacer o cómo ustedes en Procasa ven que va a seguir avanzando? Mira, esto va a estar un periodo, ¿cierto? Si bien es cierto, hay unas votaciones, cada vez que salimos a votar por algo, esto se frena un poco y después ya vuelve un poco la normalidad. Entonces, si en septiembre hay votaciones, después esto se calma un poco y ya los bancos están en sus 30 años, la tasa va a estar estable. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, ¿cierto?, ir sobre la venta. Y los arriendos se van a normalizar. Es muy difícil que los arriendos bajen, ¿ah? Generalmente se mantienen. Porque están en UEF también, básicamente. Sí, mira, hoy en día los dueños de las propiedades están tratando de arrendar en UEF. Y los que ya estaban con un contrato en pesos, el IPC se lo calculaban antiguamente, antiguamente te estoy hablando hace cuatro meses atrás. Seis meses, ahora a tres meses. Ah, guau. Y te ponen un poco también más de exigencia en el arriendo. El aval, que siempre lo han pedido, pero el hecho de que tú tengas que declarar más renta, el aval también. Pero también hay fórmulas. Nosotros en ProCasa tenemos varias fórmulas de poder ayudar a los clientes. Vamos a terminar quizás con un par de tips, pero para ir detallando un poco más, por ejemplo, si hay alguien que hoy día está tratando de buscar un arriendo. Independiente de los tips que les podamos ir dando ahora antes de cerrar. ¿Cómo ves tú que deberían en el fondo hacerlo? Esa decisión de si el arriendo está en UEF, si está en peso, es siempre del arrendatario, del arrendador, del mediador. Expliquemos un poco más para que la gente llegue mucho más informada quizás al momento del corretaje. Sí, mira, el valor lo pone siempre el dueño, a pesar de que nosotros lo orientamos, pero el valor lo pone el dueño. Ok. La recomendación es que no sea en UEF, que sea en pesos y se calcula el aumento en base al IPC. Perfecto. Pero siempre es el dueño el que decide el valor. Ok, siempre va a ser el arrendador el que defina las reglas del juego. Sí, las ponen en UEF. Nosotros como intermediarios filtramos, filtramos y le llevamos la mejor opción. Perfecto. Y solo porque ustedes en ProCasa no solamente ven el corretaje, también la compra y la venta. ¿Cómo han visto también ese mercado? Solo para tocarlo rápidamente. Nosotros en ProCasa hoy en día lo que hacemos es, si llega un comprador, lo ayudamos con el crédito hipotecario. Tenemos también opciones de dejar la casa en parte de pago. Ah, qué guay. Tenemos varias opciones, cosa que este cliente pudiera ayudarlo porque hoy en día no está fácil. Pero la idea de nosotros es, si llega un cliente, que se vaya a ayudar. Perfecto. Un traje a la medida en el fondo según la necesidad y la expectativa también de cada persona. Yo me imagino que si han cambiado en algún sentido las necesidades habitacionales, también han cambiado quizás las proyecciones que la gente tiene del mercado. ¿Has visto algún cambio en el arrendatario final? ¿Busca ciertas cosas que antes no buscaba? ¿Se preocupa más de tener espacios que antes no preguntaba, por ejemplo? Sí, mira, básicamente siguen buscando cerca de metros. Ok. Que ha sido históricamente un... Sí, de hoy en día el metro llega a muchas más partes. Claro. También sí se han reducido los espacios, porque un departamento que, no sé, tenía tres dormitorios, hoy en día está muy caro, entonces se tienen que reducir a espacios más chicos. Así es. Y ustedes ven, hacen esto, en el fondo tienen arrendatarios que vayan complementando, que vivan de varias personas, en el fondo tienen esta jugada que a veces también se dice mucho, en el mundo sobre todo como el inversionista, que muchos a veces tienen susto de ese tipo de cosas, pero el que en una sola propiedad a veces arriende más de una persona, se suba a arriende, ¿cómo manejamos también en momentos así? Ahí nosotros tomamos las propiedades en administración y constantemente estamos yendo a visitarlas, que no pase eso, porque si bien es cierto, tú partes haciendo un contrato con una persona o son dos, y tú no sabes lo que va pasando en el camino, pero como nosotros las tenemos en administración, constantemente estamos yendo a visitar, a consultar con los conserjes, cosa de que no se produzca esto, porque una vez que se produce esto, cuesta más sacarlos. Exacto. Y bueno, en el fondo, ustedes esto de la administración es hacerse cargo completamente de la propiedad, explicámosle un poco también a quienes nos están viendo. La administración consiste en que tú te despreocupas como dueño de la propiedad, nosotros nos preocupamos de la cobranza, nos preocupamos de los desperfectos que puede tener la propiedad. Luz, agua, gas, gastos comunes, en el fondo, todo. Todo, cosa que tú te quedes tranquila que te vamos a depositar tu dinero cuando corresponda. Perfecto. Y están hoy día con algo particular, tienen algún tipo de promoción, oferta, o algún tipo de, no sé, algo que estén recomendando, comunas que estén recomendando, algo que podamos darle como algún, empecemos a quizás darle un poco de tips a todos los que nos están viendo, consejos, cómo poder, en qué fijarse quizás al arrendar, dónde es mejor, ayudemos un poco. Sí, lo importante hoy en día, cuando está el boom del arriendo, preocuparse que sea con corredores establecidos. Es clave. Es importantísimo. Es clave, ¿cierto? No pasar dineros adelantados. Si bien es cierto, en una operatoria normal, tú haces una reserva, y esta reserva tiene que ser a una empresa, no puede ser a una persona. Eso es súper importante, porque después recuperar estos dineros cuesta mucho. Entonces aquí la recomendación es que sea con corredores de propiedades. Perfecto. Y claro, y como consejo también a veces, que según mi experiencia también me ha pasado, hay mucha gente que tampoco notariza a veces los contratos de arriendo, y eso también es clave. Mira, mira, el tema de la notaría, si bien es cierto, nosotros dos podemos firmar un contrato, y eso es tan válido como llevarlo a una notaría. Perfecto. En el fondo hacerlo bajo las normas de la legalidad. Así es. Luis, deja a todos invitados a seguir a Procasa, ¿dónde los pueden encontrar y dónde pueden saber un poquito más de todo el tremendo trabajo que hacen? Sí, mira, nosotros estamos en procasa.cl y en las redes sociales del mismo nombre. Los invito a que nos visiten, tenemos alrededor de 5.000 propiedades usadas, 10.000 propiedades nuevas, tenemos alrededor de 3.000 arriendos, duran poco los arriendos. Hay que apurarse. Así es. Y una vez que nos visitan, nosotros los podemos ayudar porque son caso a caso. Perfecto. Bueno, a todos los que nos están viendo aquí con Luis Carrasco, ya saben, www.procasa.cl, vaya, asesórese con corredores especializados en la materia y nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Edificio Neo Florida 3 de Inmobiliaria Neo Urbe, ubicado en la comuna de La Florida con 1, 2 y 3 dormitorios. Espacios y equipamientos pensados según tu estilo de día. Conoce más en www.neurbe.cl. Bienvenidos a Neo Florida 3. De estos que se adaptan a tu estilo de vida. Interiores full espacio. Equipados con todo lo que necesitan. Con espacios para pensar, crear y trabajar. Y donde cada junta con los de siempre sea mejor que el anterior. Escanea nuestro QR y descubre el detalle de tu nuevo lugar en la Florida. Neo Florida 3, te conecta a tu futuro. Ya estamos de vuelta en plan piloto en nuestro episodio estreno. Y en este segundo bloque nos está acompañando Cristian Quintanilla, gerente de ventas y rentas de Euro Inmobiliaria. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Costanza, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro capítulo estreno. Y bueno, partamos quizás hablando de qué es Euro Inmobiliaria. Un holding muy grande, muy conocido, con muchos años de trayectoria. Pero cuéntanos un poco quiénes son, expliquémosle a todos quiénes nos están acompañando hoy día. Y también en qué están y dónde vamos con Euro Inmobiliaria. Muchas gracias. Mira, nosotros somos una inmobiliaria con mucha historia, más de 35 años de historia, con más de 80 proyectos construidos. Y hoy día estamos en dos mundos. El mundo de la renta, en el multifamily y en el mundo de la venta. Un mundo del multifamily que viene con todo, entre paréntesis. Sí, somos uno de los multifamilies más grandes de Chile y de Sudamérica. Tenemos 16 edificios en renta. Y hoy día estamos también dedicados al mundo de la venta de manera muy fuerte. Tenemos dos tipos de ventas. Una venta totalmente inversionista, que es una venta de dos edificios multifamily, los cuales lo estamos vendiendo a gente inversionista más particulares. Uno en Santiago Centro, otro en Independencia. Y hoy en particular me gustaría hablar un poco de los dos proyectos que estamos lanzando al mercado, que son dos proyectos de entrega futura. Uno en Rosas, 1444, que es muy cerca del Teatro de Letón. Y el otro es Santa Elena 1670, a pasos del metro Ñuble, donde va a estar el futuro mall, que después lo podemos comentar más en detalle. Claro, viene este proyecto, ese es el que yo también conozco un poco más. Hablando de la primera patita que tienen ustedes, inversionistas, por lo que entiendo, estos edificios de multifamily, ustedes los venden, pero ya arrendados, ¿no? Exactamente. Hablemos un poquito de eso, porque en otras entrevistas vamos a ir quizás ahondando más en el tema, pero hoy día presentemos un poco que... Sí, son dos edificios, uno ubicado en Lira, en el centro, Lira 254, y otro ubicado en Independencia, en la calle Nueva Andrés Bello, que está muy al lado de Viva Z. Perfecto. Los cuales están hoy día en arriendo, ya están arrendados, son del multifamily, y nosotros decidimos venderlos a inversionistas particulares. Y estos se están arrendando con los clientes ya viviendo ahí, arrendados, y el arriendo se asegura por cuatro años. Ah, wow. Sí, por cuatro años, y se asegura también la mantención del edificio. Nosotros nos preocupamos los cuatro años de mantener el edificio completo, lo que le da una mayor plusvalía, porque es totalmente proporcional, directamente proporcional el cuidado del edificio con la plusvalía. Ahí me surgen dos preguntas, poniéndome siempre en el lado del cliente final. La primera es, perfecto, porque me están sacando un tremendo tema que, si bien en el primer capítulo lo estábamos viendo en el primer bloque de la rienda, que hoy día está en un muy buen precio y ha subido mucho, hay muchos inversionistas que se frenan un poco por no querer salir a arrendar, porque a veces no saben cómo hacerlo, o en el fondo es todo un tema adicional a la inversión, y ahí, teniendo el arrendatario visto, me están haciendo un check al tiro a mitigar todo el riesgo que yo podría sentir. Y esto de la mantención del edificio, hace que, por ejemplo, tengamos unos gastos comunes fijos, hace que podamos tener alguna variante ahí, porque podría ser una pregunta de alguien que nos esté viendo. Sí, es una administración profesional, la cual se preocupa del edificio completo, de todos los espacios comunes, de los ascensores, mantenerlos muy bien, con el estándar de un multifamily, donde tenemos ascensores diferenciados, los mejores de la industria, y gimnasios que funcionan siempre. Entonces, toda la mantención de los espacios comunes, más para diversión, como quinchos, piscinas, en perfectas condiciones. Y entonces, ese atributo le da mucho más valor al departamento en sí, y además que la empresa que arrienda, que somos nosotros mismos, tiene una gran expertise, tenemos morosidades casi, te dirías, hoy día está en 0,2%, eso quiere decir que en varios edificios no tenemos morosos. Exacto. Y eso es muy bueno, porque te da una tranquilidad de que personas están viviendo ahí. Además, nosotros mantenemos con nuestro equipo postventa de la inmobiliaria, todos los departamentos, por lo tanto... Está todo dentro del mismo. Bueno, que es el concepto de multifamily, en el fondo, que hay un solo administrador de todo. El inversionista sabe que por nuestro lado tenemos que mantener los departamentos siempre como nuevos, porque nosotros somos también los interesados en mantenerlos arrendados. Exacto. Hay intereses creados por todos lados, de que en el fondo todo salga perfecto y todo se mantenga bien a lo largo del tiempo. Sí, y un atributo adicional es el cuidado de la comunidad, que nos preocupamos mucho. Que es súper importante hoy en día. Nosotros, por ejemplo, solo mantenemos dos personas por habitación del departamento. Entonces, nos van a ver, manejamos la sobrepoblación, que también es una preocupación. Que es un temazo para los inversionistas. Y la seguridad es muy alta. Tenemos torniquete en los ingresos, todos los accesos son con huella, en uno tenemos reconocimiento facial. Ah, buenísimo. De alto estándar. De alto estándar y muchas cámaras que funcionan. Claro, que eso es lo bueno, que funcionan. Clave lo que acabas de decir. Entonces, eso da una tranquilidad a también qué tipo de comunidad está viviendo ahí. Exacto. Y ahora si nos vamos entonces a esta otra forma de venta, un poco más a inversionista, que quizás no está... Los dos son de inversionistas. Claro, porque no está tan familiarizado con el multifamily y compra quizás más como uno a uno y le gusta quizás algo como más tradicional, por decirlo, el multifamily está recién llegando a Chile y hay muchos inversionistas que están recién conociéndolo. Entonces, si quisiésemos irnos a esta parte, ¿qué es lo que tienen hoy día? Santa Elena, por ejemplo. Cuéntanos un poco más de ese proyecto. ¿Viene...? Santa Elena es un proyecto en la calle Santa Elena 1670. Nosotros hoy día le estamos colocando a todos los proyectos... El nombre de la calle. ...la dirección. Perfecto. Básicamente. Santa Elena 1670 es nuestro proyecto que queda en esa dirección, que está a cinco minutos o menos caminando del metro Ñuble. A una cuadra de Cuña Maquenay, justo frente al Zodio de Maquenay. Sí, exactamente. Perfecto. Y es un proyecto bastante contenido, son 219 departamentos de 15 pisos. Sí, bien. Las terminaciones, nosotros estamos subiendo las de estándar, son las mismas terminaciones de los multifamily. ¿Qué quiere decir eso? Son los llamados heavy duty o materiales de alta durabilidad, con lo cual tienen menos mantención en el tiempo, que es una preocupación también de los multifamily, que lo estamos trayendo al mundo de la inversión inmobiliaria. Entonces, todas las cubiertas son de granito, todas las ventanas son termopanel, incluyen las cortinas roller, incluyen las luminarias, cosa de tener un edificio... Importantísimo. ...un edificio más estandarizado a la vista de afuera. Claro, porque finalmente un inversionista compra un departamento, pero lo que quiere es que al largo plazo, mientras menos mantenciones haya que hacerle, más rentable a largo plazo también va a terminar siendo nuestra inversión, valga la redundancia. Sí, el piso es porcelanato, entonces son materiales de alta durabilidad. Perfecto. Y por ejemplo, este proyecto, por lo que yo entiendo, está para el segundo semestre del 2023. Cuéntanos un poco más, porque hoy día hay mucha gente que está con problemas para acceder a los créditos, hoy día es una muy buena posibilidad comprar a largo plazo. ¿Cuáles son las condiciones que están dando en Euroinmobiliaria para que todos vayamos a revisar este proyecto de Santa Elena? El de Santa Elena, como tú comentaste, se entrega el segundo semestre del 2023. Por lo tanto, hoy en día, a pesar de que quedan hartos meses para la entrega, no son más de 16 meses, 15 meses. Entonces, cuando pasa eso y uno divide las cuotas que tiene versus el pie, igual quedan un poco altas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo y vamos a hacer ahora es dividir esta cuota en una cuota más baja, llegando a un pie que cubra cierto monto. Nosotros estamos haciendo creer como son 24 meses. Entonces, te dejo una cuota de 24 meses, por lo tanto, tú no vas a llegar a completar el pie, pero lo que te quede de saldo, te lo dejamos con 18 cuotas con tarjeta de crédito. Como en un cuotón final al momento espiritual. Con tarjeta, sin interés, a futuro. Sin interés, perfecto. ¿La reserva, por ejemplo? La reserva, hoy día, es de 100.000 pesos y se devuelve la reserva a todo evento. ¿A todo evento? Sí, no estamos, si una persona se arrepiente porque lo pensó y dijo, y se arrepentió, se devuelve la reserva. Listo. Sí. ¿Y qué tipo de tipologías tienen en este proyecto? ¿Está pensado para uno, dos, tres dormitorios? Cuéntanos un poco. No, este proyecto tenemos un dormitorio que es la mitad del edificio. Ok. Y el otro, en realidad un 55-45, la otra mitad prácticamente está en tipología de dos dormitorios, pero de distintas formas. El 2 con 1, con una pieza un poco más chica que está pensada en una persona que quiera tener o una pieza chica porque tiene un solo bebé o usarlo de oficina, que está muy de moda. Y la otra, el 2 con 1, cuatro camas, que nosotros le llamamos, que son dos dormitorios grandes y un baño. Ese es la otra tipología y la otra tipología son los llamados mariposas. Eso es lo que estuve viendo y es realmente lindo. Y es el más grande también, por lo que entiendo, en metros cuadrados. Sí, ese tiene dos dormitorios, dos baños y son mariposas porque son como un espejo. Para un lado es un dormitorio en suite y para el otro lo mismo y al medio es la sala donde se juntan los dos. Es ideal para inversionistas y personas que quieran compartir gastos. Como euromodiliaria, ¿cuál es la tipología que ustedes ven que también más elige el inversionista hoy en día? Entendiendo que quizás con la pandemia han cambiado un poco los gustos. Sí, nosotros, muy fuerte el tema, hay dos temas, un tema ticket. Claro, siempre el inversionista busca el ticket más bajo. Y en el ticket, el 1 con 1 sigue siendo fuerte, pero también está con mucha fuerza el 2 con 1, 3 por esto que te comentaba, de que también es rentable en metros cuadrados y además es muy fácil de arrendar por lo que te dije de que está pensado o en tener un hijo o una oficina y está muy demandado. Entonces, esas son las tipologías. Igual, el 2 con 1, 4 camas, que no solo le decimos 4 camas porque el segundo también ha sido bien una grata sorpresa, sobre todo en el mundo del arriendo. Yo creo que es el departamento que más rápido se agota cuando sacamos un edificio en el arriendo. Ah, mira esto, qué interesante. Claro, porque quizás es más familiar en el fondo, ¿no? Es que es más familiar y cuando tú te vas entre precio al siguiente, es más conveniente para el arrendatario. Entonces, ahí está la delgada línea que piensa el inversionista porque el arriendo rápido, cuánto el precio arriendo y hay que ver ahí la rentabilidad en el fondo. Así es, bueno. Y alguna, por lo que entiendo, el proyecto de Santa Elena tiene un par de descuentos. Cuéntanos un poco eso. Hoy día estamos con un 10% de lanzamiento de descuento, un 10% de descuento. Perfecto. Y también tenemos un descuento financiero que es para traer personas que quieran en vez de tener hoy día otro tipo de utilidades, puedes traerte... O otro tipo de inversiones. O otro tipo de inversión. Nosotros podemos acá hacerte un descuento por el dinero que tú pagas hoy. Entonces, un descuento... Perfecto, en valor UF. Sí, nosotros le llamamos descuento pronto pago. Y ese está en un 15% adicional al 10%. Perfecto. O sea, un 25% total. Podrías quedar un 25% más barato el departamento porque yo... Pagando contado, en el fondo. Porque me gano ese 15% por pagar contado. Imagínate. Nos ha ido muy bien porque hay harto inversionista que le conviene porque no es solo por comprarlo completo. Es todo lo que tú pagues hoy. Claro. Desde el gasto operacional hasta... Es decir, ese 15% se puede aplicar al 25% total. Claro. O porcentualmente lo que tú pagues. Ok. ¿Me explico? Si tú pagas hoy día, no sé, 200 UF, yo de esos 200 UF te aplico un 15% del descuento. Entonces, bien interesante. Nos ha ido bastante bien con esa promoción. Porque hay gente que tiene dinero y al final esto, si tú lo llevas a tasa, es bastante conveniente. Así es. Y a rentabilidad, sobre todo, el mundo inmobiliario de refugio, grandes inversionistas siempre ha sido... Sí, además que un refugio a la inflación de ese dinero. Exacto. Bueno, y Cristian, ¿dónde entonces todos los que nos están acompañando hoy en plan piloto? ¿Dónde pueden encontrar Euroinmobiliaria? ¿Dónde pueden revisar este proyecto de Santa Elena, ver las plantas, ver todas las ofertas que tienen y mucho más? Toda la información está en www.euroinmobiliaria.cl. Ahí está toda la información del proyecto, lo pueden cotizar, pueden ver las plantas. Perfecto. Hoy día no tenemos un piloto porque el edificio todavía no está en condiciones, pero tenemos para ver edificios que van a tener las mismas terminaciones. Este edificio... Para hacernos una idea. Sí, son edificios que son idénticos a los de multifamily, por lo tanto pueden ver las terminaciones de nuestro edificio en otros pilotos. Entonces está ahí para ver. Perfecto. Ya saben todos entonces, aquí en plan piloto, trayéndoles lo mejor del mundo inmobiliario, entre a www.euroinmobiliaria y vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Gracias Cristian. Gracias a ti. Y antes de despedirnos queremos presentarles nuestra última sección, Panorama Piloto, donde semana a semana vamos a estar mostrándoles y recomendándoles distintos panoramas inmobiliarios o que tengan que ver con el mundo inmobiliario. Y esta semana les quiero dejar una tremenda serie que está en Netflix, las casas más extraordinarias del mundo. Dos temporadas, veanla porque se van a inspirar y son casas realmente de alto impacto. Gracias por acompañarnos en Panorama Piloto y nos vemos todos los miércoles por Agricultura TV a las 20.30 horas.